Ya estamos volviendo a Lapuna amigos, me conseguí otro caballo, aquí tengo otro caballo, el caballo que tenía antes se fue a la tropa y nosotros aquí, nos hemos encontrado otros acompañantes, Iba Milcar, les presento la piedra más grande. Gracias por ver el video Buenos días, hola como están, hoy día, ahorita es amaneciendo, miren amigos, ahí está el sol, y ya les había mencionado que en estos carnavales íbamos a pastear la oveja de una persona, y ahorita estamos yendo a recibir la oveja, ahí viene a Milcar con su cabello de Goku, en sí estamos viniendo, levantándonos de la cama nada más, por eso que está así a Milcar también, y ya, vamos, tenemos que llegar temprano, vamos a caminar lo más rápido posible, ¿no? para poder llegar, para recibir la oveja, y la vaca más, no sé qué nos espera, así que acompáñenme amigos, ya solo faltan tres días para los carnavales, es por eso que estamos yendo ya a recibir la oveja, ¿saben a Milcar? ¿saben a Milcar? Milcar está medio dormido, seguimos caminando, aún no llegamos, ya llegamos a la choza, amigas, aquí está la choza, y la oveja que vamos a pastear, ¿dónde estará la vaca? aquí vamos a dormir, ya estamos yendo a pastear la oveja, hay bastantes ovejas, hay, ya a Milcar, hola, ahí está, está caminando como abuelito, por si acaso, estamos cerca de la laguna de Huejue, y ya está Huejue, vamos a pasar pasteando la oveja por estos lugares, mi choza se encuentra allá al fondo todavía, pero de la tía se encuentra atrás, la choza de la tía del dueño de la oveja queda en Pachi, Pachi se llama, parte de Chayán, algo así, y hoy día vamos a pastear por estos lugares, espero que no llueva, porque allá al fondo está lloviendo, aquí estamos, este es el lugar donde vamos a pastear hoy día, está allá al fondo, amigos, ha llovido, y estamos acá, esta Milcar ya se está congelando con el frío que hay, la oveja está más allá, más rato ya nos vamos a ir a casa ya, ¿no Milcar? y demasiada niebla, y no solo eso, está corriendo viento, amigos, yo en mi primer día de pasear a veces he estado ahí pasando, no sé cómo vamos a terminar la semana, creo que vamos a cambiar de plan, amigos, ahí viene a Milcar, con la cámara Llevámonos... ¡Aquí estoy yo! Se está haciendo demasiados frío Quien diría que... ...f зарaíamos esto deJared Estamos con Ferronio, la cara está ahí en el moco, está ahí en el moco, son muchas cosas, amigos, nos está pasando muchas cosas, ya, hasta el menos está bien, como se la dice, ya amaneció amigos, aquí nosotros dormimos sin pillejo de oveja, miren, en el suelito nada más, con nuestras camas de lana de oveja, también lana de oveja, aquí está nuestra cama, dobladito ya, ya lo doblé. Así se amanece en Chayanza, amigos, allí está Chayanza, allí es Chayanza y el lugar donde estamos se llama Pache, no, Pache, Pata, allí están las gallinitas allí y la oveja. La casita, la casa donde dormimos y esa es la cocina. Ahorita estoy cocinando, amigos, ahí está mi olla, mi candela, aquí en La Puna todos cocinan con la ña. Es así, amigos, que nosotros cocinamos aquí en La Puna y les voy a mostrar algo interesante. Ahí nacieron cuisitos, ahí está, amigos, los cuis, ya le traje su pastito para que se acerque un poquito. Aquí en Perú nos gusta mucho crear cuis, porque también se come, amigos. He visto que en otros países lo tratan como a una mascota o algo así, pero no, amigos, porque son ricos. Hasta ahí en La Puna, mira cómo lo crían. Nosotros no criamos en La Puna, en nuestra choza, porque no estamos todo el tiempo y esa es la razón, ¿no? En La Puna nosotros escuchamos a algunos de los que tenemos rayos carnaval, amigos. Ahí sí es. Ahorita son las 7 y 9. Cuando tienes oveja no te falta ni carne, amigos, ahí está carne. Si se preguntaban para qué sirve esta cosa es para que los perros no alcancen. Ahí está. Ahí encima puedes poner lo que quieras guardarlo. Y esto se llama Sayachi. Es especialmente para guardar cosas importantes que los perros no pueden comer, ni pueden alcanzar. Ahí está nuestro Sayachi. Buenas tardes a todos. No sé cómo se llama. Miren, nos hemos encontrado concha. Es algo difícil de creer para nosotros. Que en estos tiempos encontremos conchas todavía, ¿no? Pero hay bastante. Algunos se habían pudrido y esos son los que habían quedado. Aquí en el gorro de Amilcar también hemos cogido. Aquí está, amigos. Lo que estamos pensando es hacer charqui. Charqui de concha. Lo vamos a hacer secar, amigos. Pero que funcione. Seguimos paseando por estos lugares. Y miren, allá en el cerro está Amilcar. Hasta este cerro se subió a la oveja. Entonces lo va a pegar. Lo vamos a juntar. Así creo que vamos a terminar el día. Hoy día voy a irme a mi chozo de abajo. Mi papá va a venir aquí a pasear. El contrato que tenía el señor en sí es con mi papá, no conmigo. Y por eso va a venir. Y mi papá se va a encargar de pasear todas sus espejas con Amilcar, ¿no? Aquí estoy esperando a mi papá que aparezca de ese lado. Y aún no aparece, amigas. Y seguro que va a venir más tarde o algo así. Hasta esa hora vamos a estar aquí con Amilcar. Y ya voy a limpiar las conchas. Están con pajitas así como este. Aquí están las pajitas. Así. Están las ricas conchas. Ya llegó mi papá. Está viniendo allá al frente. Y no solo eso, ya está inundado también a ir tú ver. Va a ser terrible, amigos. Lo quiero ver. Y nos vemos en casa, amigos. Espero poder hacer charki de concha. No se imaginan cómo esté, amigos. Ya nos vamos. También vamos a ir a pasear a veces. Y es que no siendo a paguear. Vamos a estar haciendo cosas divertidas con Martín. No sé qué vamos a hacer, pero ya. Ahí nos vemos, amigos. Así que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video. Así que chao.